Este año las inscripciones para las cuatro carreras que tiene el Instituto Bernardo José, quiero recordar que son el técnico superior en gestión industrial, el técnico superior en automotores, el técnico en tecnología de los alimentos y el técnico en seguridad y higiene en el trabajo, que bueno, las dos últimas que mencioné tienen su primera promoción en el año 2011. Entonces, invitamos a los alumnos a que se inscriban, a los alumnos que vienen de colegios técnicos, tienen la posibilidad de tener una beca para estudiar en el Instituto a través de las becas bicentenarios. O sea que es una alternativa interesante y hay mucha demanda laboral para los alumnos con ese tipo de preparación. En general, las inscripciones estuvieron bien y este año estamos comenzando recién con las inscripciones para el 2011. que van a permanecer abiertas hasta marzo. Y queremos recordar que en el año 2011 el Instituto va a cumplir 20 años. Entonces vamos, bueno, con muchas expectativas para el año próximo. Bien, estamos con algunos de los profes que se han llegado hoy también aquí. Bueno, ¿cómo es el desarrollo de los alumnos dentro del año lectivo? ¿Cómo se llevan con, bueno, en específica la carrera que das? Pero, ¿les interesa? ¿Se proponen estudiar? ¿Cómo es? Sí, está un poquito complicado el tema del acercamiento de los alumnos, del interés de los alumnos. Pero, bueno, gracias a Dios tenemos un plantel bastante importante de alumnos y de docentes. Bueno, estamos poniendo toda la energía para que realmente el año que viene sea un poquito mejor, atrapar un poquito más a los chicos que vengan y se acerquen al Instituto. Yo quería destacar, más que nada, la parte de los alumnos, porque yo soy coordinador de curso del Instituto. Quería destacar la relación que estamos teniendo con las empresas de Marcos Juárez. Se están haciendo dos laboratorios de la carrera de alimento y las empresas, no voy a dar nombres, pero son varias, las empresas están aportando ya sea dinero o materiales para llevar adelante estos laboratorios. Y nosotros mismos también estamos aportándole a ellos alumnos para las tareas que realizan en las industrias ellos. Bien, así que están trabajando y, bueno, se agradece que las empresas puedan apoyar al Instituto. Sí, sí, seguro. Es una cosa que veníamos trabajando desde el principio de que estamos nosotros en el Instituto y realmente este año se logró. Yo creo que fue una materia que teníamos pendiente y que se pudo llevar adelante. Y necesidades siempre tenemos. O sea, no podemos decir que estamos en el óptimo, porque obviamente año tras año se nos van surgiendo cuestiones en las cuales nuestros elementos quedan no obsoletos, pero necesitamos una modernización, necesitamos incrementar. Hoy, como lo sabemos, dentro de lo que la tecnología avanza a paso agigantado. Bueno, nosotros también tenemos que ir acomodándonos y más de una vez tenemos que hacer un pequeño impas para poder mantener esas cosas. Obviamente que si tuviésemos un apoyo mayor estaríamos en mejores condiciones, inclusive mejores condiciones de entregarle los profesionales que realmente quieren. O sea, que los real... O sea, esto no es solamente el estudio para la persona, para que alguien obtenga un título, sino también a su vez ya sale capacitado como para desempeñarse en cualquiera de los trabajos o cualquiera de las carreras que nosotros damos para insertarse laboralmente sin tener que erogar la empresa ningún dinero en capacitación. Entonces, es recíproco, como decía Horacio, nosotros le entregamos profesionales, ellos nos entregan ayuda. Bueno, si fuese mayor sería mejor. Bien. Otro agradecimiento que también hay que hacer es a la Municipalidad de Marcos Juárez. O sea, porque no hace mucho tuvimos una reunión con el Intendente, con el Secretario de Producción, y nos brindaron un apoyo bastante importante también para llevar adelante los laboratorios de los que hablabas hace un ratito. Bien, las inscripciones ya están abiertas, ya se pueden llegar aquí al Instituto. Sí, de lunes a viernes, de 19 a 22 horas. El Instituto está abierto, bueno, en lo que queda del año hasta, bueno, casi finales de diciembre, y el año que viene, mediados de febrero hasta marzo, mediados de marzo. Algo que resaltar es que existe la posibilidad de que aquellos mayores de 25 años que no tengan el secundario completo, pueden ingresar al Instituto. Hay una resolución provincial que así lo habilita, lo permite, y bueno, tienen que incorporarse y adecuarse a los términos o a los conocimientos que tiene el resto de los alumnos, pero tienen la posibilidad de hacerlo. Incluso tenemos este año un egresado que ingresó en esas condiciones y pudo adecuarse y llevar al día con el resto de sus compañeros la carrera.